Una ficha del jugador Pro Salazar en el mapa Encantamiento. Al principio de la ronda, toma esta posición y apunta al borde de esta hoja de colores brillantes como en el vídeo. Luego con un Jump Throw, libera el humo, que te ayudará con una salida rápida al punto BGLHFBRO.